El oriente antioqueño ahora cuenta con un campo de entrenamiento en el que Confenalco Antioquia brinda a empresas y afiliados la oportunidad de recibir formación integral en trabajo en alturas y maquinaria pesada. Un aula bien dotada con todo lo necesario para dar la formación y es de fácil acceso. En este lugar tenemos una nueva torre de entrenamiento de trabajo en alturas que nos permite ofrecer un servicio integral, generando oportunidades de aprendizaje y de empleo en la región. Con Confenalco, pensando en el bienestar de sus afiliados y empresas que toman el servicio, se creó la oportunidad de traer la torre hasta estas instalaciones para trabajar en un ambiente mucho más cómodo, confortable, agradable. Hay un aspecto importante que nosotros debemos tener en cuenta cuando se hacen estos programas de formación de maquinaria pesada y es que es indispensable contar con escenarios donde podamos llevar a cabo y podamos poner en práctica todos los conocimientos técnicos y teóricos. Quiero contarles que estoy muy contento, he participado en diferentes cursos de maquinaria amarilla, adquiriendo nuevos conocimientos y desarrollando nuevas habilidades en diferentes equipos y quiero aprovechar para invitarlos a todos ustedes a que aprovechen estos cursos que ofrece con Fenaico.